Yeah, 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 yeah Llevas días perdidas No subes ni una historia No guardes ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volver A agarrarte por el cuello A darte por el pelo y chingar Te voy Si quieres repetir, tú me vas a decir Y cuando tenemos un plato Ella ha visto a ti como el pato Ella no me da ni me sigue Pero me puso un aloje tan blanco Y cuando tenemos un plato Voy a levantar el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un aloje tan blanco A ti te encanta cuando la vela te toca Sabes que yo no como miela cuando te hablo Tapito que yo lo metí y se vuelven locas Una vez se muerta, baby Si te gusta el ticket, pa' mi esa narcota Pueblo mi número y mo' puso el diafro y la gota Y el suerte de chingando se cubre la boca La besita se puso de moda más bicho Ven pa' mi habitación, ven y camorrigo Deje en el tato a la chile con el besito Bájame tu cuerpo a tu cara y la necesito Ponte la ropa que ya suena sin que pico Otra mano en tu costa de aquí en mi cama Me ha caído frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación, no chingamos ricos Me sabe, pero mientras le vamos a morir totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricié el toto Me arrodillé y le puse el clitor y bien respaló Persona está más rica que la foto Corazón derroto, no se enamora ni yo tampoco Sin gando tenemos un pato Ella dice así como el pato Ella no me da ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Sin gando tenemos un pato Estoy al igual que no es el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del ranqueo Me gusta que se toque el toto y se la empaloteo Y tú con esa cara de puta me tiene un gateo Por eso es que te ropa el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Y por todos los huecos En gando tenemos un pato Voy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Yo te puso un diablo de contacto Porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No soy adicto a ti, eres esa tota Pero prende más chica, la chica se enrola Siempre te bateo sin firmarte flow de H Estoy más adicto a tu PH que el TH, ma En gando tenemos un pato Ella es adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto En gando tenemos un pato Ella es adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Ella no me da like ni me sigue